Bienvenido, mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández y en este video quiero continuar enseñándoles cómo hacer una página web con código HTML y CSS, ¿verdad? Y viendo cómo crear, digamos, siempre con divisiones, la estructura de la página Hoy es 28 de septiembre del 2024, son las 3.29 pm de un día sábado, si no se han suscrito, suscríbanse y compartan el canal con otras personas para que también puedan aprender, ¿ok? Bueno, comenzamos, miren lo primero que vamos a hacer, lo primero que hacemos es, bueno les explico, para no atrasarlo mucho, lo que hice fue ya montar el código para que ustedes demostrárselo y hacer, podemos hacer cambios y todo, y explicárselo para que ustedes lo entiendan bien y en este caso este, podamos, para que ustedes entiendan rápido pues no se atrasen mucho, porque yo lo pensaba como antes de estarlo escribiendo y todo el código pero eso atrasa mucho y a lo mejor también a ustedes se les hace más cansado porque el video se hace más largo comenzamos pues le estamos poniendo el nombre ejemplo dit1.html en el video anterior le pusimos dit nada más, ¿ok? ejemplo dit.html y este va a ser el ejemplo 2 que en este caso, o mejor dicho, el ejemplo dit1.html lo primero que hacemos es crear, digamos informarle con la etiqueta .type.html a los buscadores como Google, como Bing, como Yahoo, etc. ¿verdad? Internet, que vamos a crear un documento, que estamos creando un documento .html ok, después de que le hicimos eso comenzamos ya a colocar la primera etiqueta que es .html, ¿verdad? que ahí se abre y al final se va a cerrar con una pleca invertida que ahí lo van a ver al final ahora comenzamos con lo que va en la parte de arriba en el cabezado en el cabezado ¿verdad? tiene un título que va a decir página con divisiones, ¿verdad? vamos a ponerle aquí con D vamos a ponerle con D mayúscula página con divisiones y... ok vamos a salvar los controles perfecto después comenzamos con el estilo en el anterior video expliqué más o menos qué cosa era el estilo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ahorita solo voy a poner unos ciertos comentarios nada más para las cosas nuevas que van saliendo para que salga más fácil y lo entiendan ustedes así que vean el video anterior pues donde lo expliqué en la página y este... perdón sobre la página y ya ustedes puedan ya entenderle con esto más ok después de eso ponemos la etiqueta style que en este caso es para la parte de lo que da de los estilos o el formato a la página a las letras los encabezados al pie de página bueno a toda la estructura al contenedor ¿verdad? etcétera etcétera miren la clase en el estilo la clase contenedor establece un ancho máximo y centra todo el contenido de la página ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? miren aquí yo coloco pongo punto contenedor ¿correcto? entonces entre entre llavecita lo que está dentro de la llavecita es lo que va a aplicar al contenedor ¿ok? entonces dice el ancho va a ser del 80% o sea la página va a tener de la pantalla completa el tamaño el ancho total va a ser del 80% ¿ok? además de esto le estoy poniendo un margen cero y automático entonces ¿qué es lo que hace? que todo el contenedor toda la página la va a centrar ¿ok? automáticamente ahora en la parte de lo que es el encabezado y el pie de página ¿verdad? estas clases tienen un fondo y alinean el texto al centro ¿ok? fíjense bien aquí yo puse punto encabezado yo hubiera puesto a ver punto encabezado y le hubiera puesto digamos todos sus sus atributos y después el pie de página y todos sus atributos pero aquí ustedes pueden ponerlo y le ponen simplemente una coma entonces ya con eso ya puedo colocar si eso mismo se aplica a las dos partes entonces ustedes pueden ponerlo separándolo con una coma entonces el encabezado y el pie de página se le está colocando un color de este color que es el blanco digamos el centro o sea la alineación va a ser del texto va a ser centrada y el padding el padding es el espacio que hay entre el contenido y digamos este cuadro el recuadro pues ¿verdad? ahora en la parte de lo que es el contenido si ustedes se fijan el atributo display tiene dos puntos flex esto lo que hace crea un contenedor flexible esto le ayuda a que usted digamos se ajuste ¿verdad? ahora el 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 justify content en este caso tiene el espacio alrededor esto lo que significa que distribuir los elementos de forma equitativa o sea todo el contenido lo va lo va a ajustar completamente para que en este caso todo lo que escribamos lo va a ir ajustando ¿verdad? en el lugar específico para que se mire bien bien este centrado y todo ¿ok? ahora cada columna ahora cada columna que esté la columna contiene un ancho fijo y un borde para diferenciarla el contenido de cada columna se centra fíjense bien ¿cuál es el ancho? es el 23% el ancho de la columna entonces cada columna tiene un ancho de la página de un 23% el padding que en este caso es el espacio del contenido con el recuadro es de 10 píxeles el border es de un píxel y es sólido y con un color este color que está aquí ¿verdad? y la alineación es centrada entonces estos son los que está aplicando a cada uno digamos esto es lo que aplica al contenedor cuando mandamos a llamar el contenedor entonces esto es lo que va a tener el encabezado y el pie de página también le van a aplicar esos atributos al contenido también y también a la columna y aquí se cierra el estilo y se cierra la cabecera ahora vienen los datos miren miren lo que puse yo aquí vamos a mover un poquito a ver si lo puedo mover una mijita para acá a ver si lo puedo mover está como muy no ni modo este no nos vamos a atrasar entonces comenzamos el body es para lo que se muestra ponemos la división y le ponemos que toda esta división que es el contenedor acuérdense que el contenedor es por ejemplo es la página prácticamente la página web que tiene un ancho de cuánto el contenedor tiene que es un 80% de la página de la pantalla ¿me entienden? entonces es el tamaño ¿verdad? y entonces dentro del contenedor también tenemos una otra división que se llama encabezado el encabezado tiene un encabezado H1 o sea el encabezado de letra más grande que hay ¿verdad? y es el que busca normalmente los 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 bien y este Yahoo etc entonces si ustedes se fijan el fondo del color blanco está alineado al centro y el padding es de 20 ¿ok? esto ¿verdad? y en la parte lo que es el contenido si ustedes se fijan en el contenido le dice que que es un contenedor flexible y que además se distribuye equitativamente de forma equitativa los elementos ¿ok? entonces ¿qué indica esto? que el contenido aquí va a estar creando lo que estoy haciendo aquí estoy creando cuatro columnas dentro de de este del contenido ¿ok? de la columna de contenido y voy a colocar ahí contenido uno el pensamiento positivo te puede ayudar y ahí cierra la primera división el segundo contenido dos el amor es el motor de todo el universo el contenido tres ¿verdad? o sea acuérdense que la clase o el nombre es columna y la columna ya tiene sus anchos que es el 23% cada uno de ellos ¿verdad? y ahí le dice que tiene un borde sólido y está alineado al centro y tiene un pad y la distancia entre el contenido y el recuadro es de 10 píxeles ¿ok? entonces ahí está miren la división es esta el nombre de cada columna el nombre son las columnas y el contenido es esto ¿ok? y cierran cada uno de las divisiones y lo vamos a ver ahorita miren y por último tenemos la división del pie de página primero aquí va a poner el aquí deberíamos de ponerle aquí mi empresa global pongámosle así global y le ponemos un guión y le ponemos aquí que sea 2024 ¿ok? ok veamos a ver cómo cómo se mira este dice que es ejemplo DIC 1 ejemplo DIC 1 miren ok vamos a hacernos para acá y vamos a ponerle quiero ver cómo era aquí vamos a poner ejemplo DIC 1 punto HTML miren cómo se mira ahora ¿verdad? ahí está el contenido 1 que es esto el 2 el 3 y el 4 el encabezado centrado y el fondo que está ahí que estos fondos nosotros perfectamente pudiéramos cambiarle el color si quisiéramos por ejemplo digamos por ejemplo bam 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 en lo que es el contenido que le ponemos veamos ajá cambiamosle esto y solo pongámosle un verdecito pues ahí quiero ver si lo lo pusimos si ahí está salvémoslo vamos a ver cómo se mira ¿verdad? miren jajaja ok esto también le podemos cambiar el color del fondo si quisiéramos ¿verdad? o cambiarle los datos y esto por ejemplo quiero quitarle esto de contenido 1 contenido 2 contenido 3 y contenido 4 vamos a quitarle eso y eso perfectamente podemos hacerlo de esta forma voy a quitarle todo esto de aquí voy a quitarle todo esto vamos a hacerlo en el otro después le voy a colocar completamente el HTML despacito para que ustedes lo puedan copiar y puedan probarlo ¿verdad? ok lo vamos a salvar control S y nos vamos de vuelta lo mandamos a ejecutar miren ahí está está mejor presentable podemos cambiarle el tipo de letra o sea se pueden hacer muchas cosas porque todo esto ya tiene su por ejemplo pongámosle ok vamos a ponerle ese color control S voy a mover acuérdense que esto es columna miren ahora miren se pusieron las columnitas en rojo ahora si yo quisiera por ejemplo dice aquí 10 píxeles pongámosle que sea pongámosle que sea 2 píxeles vamos pongámosle 2 vamos a ver como que es lo que representa quiero ver vamos a ver como se mira a ver si hay algún cambio miren ahí está y ustedes entonces así de esa forma ustedes perfectamente pueden ir cambiando cada una de las cosas en el encabezado por ejemplo los encabezados yo puedo decir por ejemplo quiero ver la 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 aquí podemos alinearlo si queremos aquí podemos ok bueno veamos a ver si le podemos cambiar en este caso al encabezado y al pie de página que si lo vemos aquí está en negrita verdad el encabezado y la pie de página está en negrita pongámosle un color diferente digamos vamos a ponerle aquí voy a darle un espacio ok voy a ponerle color dos puntos y le puedo poner a este pulpo pulpo punto y coma ya ok lo salvo control es que piense bien que solamente le agreguen nada más color dos puntos y el color y con punto y coma en los atributos del encabezado y el pie de página veamos a ver cómo queda lo mandamos a ejecutar y ahí está miren le puso lo que pasa es que como el fondo es amarillo es verde casi no se miran mucho pero vamos a ponerle quiero ver veamos a ver si al fondo le ponemos cambiamos otro color mandamosle amarillo vamos a hacerlo más para acá ahí le ponemos este color lo salvamos y vamos a ver cómo queda también lo podemos poner en punto blanco ¿verdad? lo mandamos a ejecutar y miren ahí se mira mejor bien se mira mejor y pues por lo que está pero si nosotros lo pusiéramos en otro color como blanco se miraría mejor esto aquí pues ¿verdad? entonces todos estos cambios se pueden hacer solamente cambiando el código que está aquí ¿verdad? entonces se los voy a pasar lentamente quiero ver si puedo no puedo mover esto para acá si quería hacerlo más para acá no me lo permite bueno vamos a ver miren entonces comenzamos como siempre ¿verdad? lo que hacemos es le decimos a los buscadores ¿verdad? dijimos que que es un documento HTML ¿verdad? y después comenzamos a crear la todos los digamos la estructura del HTML y después el encabezado dentro del encabezado colocamos nosotros cada uno de los contenedores ¿verdad? perdón el estilo que es en el encabezado colocamos el título la página y después los estilos que son como el maquillaje de la página o sea los colores de los textos los años de la digamos las cantidades de estructura un montón de cosas ¿verdad? que aquí se van explicando entonces lo voy a pasar despacio para que ustedes lo vayan viendo y vayan anotándolo miren aquí está la primera parte voy a pasarlo lentamente para que ustedes parten el video y puedan ir escribiendo el código de todos modos ahí están sus explicaciones acuérdense de ver el video anterior ¿verdad? para que ustedes en este caso este puedan esto viene para acá ¿ok? quiero ver aquí nada ok bueno si puedo ir creando cada uno de los bueno permítanme pero ok entonces aquí podemos ir viendo miren cada uno de la estructura de la página ¿verdad? con sus comentarios y así ustedes lo van escribiendo aquí voy a mover un poquito para que ustedes vean todo lo que puse y hasta cómo finaliza ok me regreso de vuelta y sigo esta es la parte del pie de página y ahí termina ahí termina ahí termina la estructura de este código HTML escríbanlo y pruébenlo y van a ver cómo les queda y después hagan los cambios de todo cambien colores introduzcan elementos todos hagan todo y van a ver que van a aprender bastante ok bueno cuídense mucho suscríbanse si no se han suscrito y comparten el canal con otras personas verdad si no lo han hecho y también cuídense mucho cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios es lo más importante y recuerden también que Dios los ama a pesar de cómo se ama ok bueno nos vemos en el próximo video el siguiente video es continuación de este para que es otro tipo de estructura para que lo miren oigan bueno pues nos vemos bye bye